¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el Dodge Charger de Fast and Furious llega a la marca Lego y bueno, como sabemos la inconfundible máquina de Dominic Toretto se suma el gran elenco de autos de película de la afamada marca danesa de juguetes y hasta sabe hacer caballitos y bueno, hablemos un poco de aquello. Si es seguidor de la larga y exitosa saga de Fast and Furious, rápido y furioso acá en Latinoamérica, sabrá ya de que el coronavirus ha forzado el retraso de su novena entrega que estaba prevista para mayo este año hasta abril del próximo año, es decir, 2021. Bueno, casi un año de espera que se pueda hacer muy larga para los fervientes seguidores de Dominic Toretto y el resto de su familia. Afortunadamente para ellos, la marca Lego ya ha lanzado una interesante propuesta para hacer pasar las horas y días de confinamiento sin dejar de lado su pasión. Bueno, porque el famoso Dodge Charger RT de color negro del año 1970 de Dominic Toretto, interpretado por Wayne Diesel, es el último fichaje de la colección Lego Technic, un nuevo kit de 1077 piezas para construir el auto más icónico de la saga en escala 1.13. Y como es de costumbre en esta colección, esconde algún que otro interesante detalle más allá de las habituales botellas de óxido nitroso. Bueno, de hecho, al abrir su largo capó se encuentra un motor V8 modelo GEMI de 900 CV de potencia recreando con gran fidelidad, incluyendo unos pistones que se mueven y por supuesto el sobrealimentador gigante que emerge de su carrocería. Otro interesante secreto son su suspensión, un maletero que esconde dos botellas de óxido nitroso más otro en la zona del asiento del copiloto para obtener la máxima potencia. Bueno, y es que precisamente para este momento este Charger cuenta con una especie de soporte que se despliega bajo los bajos del automóvil y que permite dejar a la máquina de Toretto con las dos ruedas delanteras levantadas como si estuviera haciendo uno de esos habituales caballitos. Bueno, este modelo se va a poner a la venta en todo el mundo para el próximo 27 de abril, tanto a través de la web oficial de la marca LEGO como en las tiendas habituales, aunque LEGO ya abrió reservas. Este Charger se une así a otros grandes autos de película que han ido llegando últimamente a distintas colecciones de LEGO, como por ejemplo el Aston Martin, BB-5 de James Bond 007 o el reciente Batimóvil del año 1989. Sin duda será una interesante solución para entretenerse durante el confinamiento, aunque sí, no puede esperar, hay otro mucho modelo reciente con lo que sacar partido estos días de cuarentena y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.